Hoy, declaramos inexequible la extradición con los Estados Unidos por vicios de prosaña. Este es un país sin memoria y nosotros tenemos la obligación de no dejar que a la gente se le olvide el horror, el dolor y el daño que somos capaces de causar. Es que quebraron al Coco, que era el man que tenía listo para quebrarlo usted. Y la mala... La mala soy yo, Sam. ¡Váganla, a ver, Marino! ¡Váganla, a ver! Pablo Escobar, de lunes a viernes a las 9 de la noche.